El proyecto surgió como mi tesis de grado para recibirme de Ingeniería Biomédica en Fonoaudiología. Es un estudio que es muy común, que es la audiometría. La primera parte la usamos para adquirir la computadora, para adquirir los auriculares que se utilizan para hacer audiometrías. Con la segunda parte del aporte vamos a terminar de desarrollar la placa de sonido, que es lo que nos quedaría pendiente para tener ya el producto armado para comercializar. Bueno, el proyecto surgió con un compañero y amigo mío que estudió conmigo toda la carrera. Tomamos un curso en el año 2016 de producción de hongos. La primera cuota del Emprendium la utilizamos en ampliar la sala de pasteurizado adquiriendo una caldera, un generador de vapor, que es el alma fundamental de ese proceso, para lo cual nos permite a nosotros no solamente sembrar mucho más cantidad, mucho más eficiente, sino también por ende producir mucho más. El proyecto busca procesar, obtener y clasificar actividad eléctrica con el objetivo de controlar algún dispositivo, ya sea una silla de ruedas, un dron. Hoy está enfocado a un segmento de clientes que es alguna persona que tenga una discapacidad motriz o intelectual. Se busca es darles una herramienta para que puedan volver a moverse o a comunicarse, utilizando su actividad cerebral como disparador. Para mí realmente es una oportunidad gigante. El hecho de que Córdoba podamos estar haciendo esto y poder ser pioneros en eso a nivel mundial no es un tema menor. El proyecto surgió a través de nuestra tesis de grado, en donde decidimos desarrollar un sistema que permita relevar peligros en la vía pública. A partir de esto, lo que hicimos fue transferir lo que es la seguridad en la vía pública a instituciones privadas, como pueden ser empresas, inclusive también aplica para obras de construcción. Con el primer desembolso de Emprendium, lo que pudimos hacer es comenzar con los desarrollos de las aplicaciones móviles, esto es iOS y Android. Nosotros cuatro conformamos el grupo de Plasticar, somos estudiantes de arquitectura. Nuestro proyecto se basa en el reciclado de materiales plásticos para tratar de elaborar algún tipo de sistema estructural con materiales reciclados y así poder ayudar al medio ambiente y disminuir los costos de la construcción tradicional. Bueno, gracias a la agencia Córdoba Joven y al programa Emprendium, pudimos poner en marcha nuestro taller y arrancar con estas máquinas que nos van a permitir desarrollar nuestro emprendimiento a lo largo del tiempo. El proyecto surgió como mi proyecto de tesis, nace por una cuestión que viví, como una señora le amputaban el pie debido a la diabetes, debido a una chinche que nunca había sentido. Para la primera cuota del Emprendium lo utilizamos para finalizar la aplicación, lo que nos permitió implementar el producto. Desarrollamos 60 placas, que son las que van dentro de la plantilla y pueden controlar todo, a probarlas con los pacientes en los diferentes hospitales públicos y privados que estamos trabajando. WeDo es un software que utiliza realidad virtual para capacitar a las personas a nivel profesional e industrial a través de experiencias inmersivas. Con la segunda cuota de Emprendium vamos a desarrollar un nuevo módulo que teníamos pensado hace tiempo que se llama Crea tu propia historia, en el cual vamos a colocar problemáticas a las personas en experiencias inmersivas, en las cuales ellas van a tener que tomar distintos caminos para poder solucionarlos y comparar entre la empresa y el usuario, cuál es el camino indicado y cuál es el camino que tomó cada persona. El proyecto surge a través de un familiar que padece discapacidad visual y nosotros queremos generar mayor autonomía e independencia a la hora de salir de la vía pública. Bueno, con esta primera inversión a nosotros ya nos permite pensar en fabricar de una manera masiva y poder llegar a las personas con discapacidad a corto plazo. Nos ponen muy contentos que apoyan a todas las facultades y chicos que están con muchas ideas y apoyando a hacer la tecnología, hoy tengan la posibilidad de romper barreras a través del apoyo de la Agencia Cordero Joven.